¡Ajá! Aquí estamos. Bienvenido Nutricurioso, Nutricuriosa a un día más en este canal. Yo soy Karen Calderón, tu dietista, nutricionista online, también conocida como NutriKaren y estás viendo mi canal de Eat Food, Share Love, Come Comida, Comparte Amor. En esta oportunidad verás que los settings, los escenarios que tengo detrás son diferentes y eso es porque me encuentro de viaje, porque estoy haciendo un curso de microbiología, un seminario intensivo de 24 horas prácticamente, voy de 8 a 8, sábado y domingo, entonces va a ser un fin de semana súper fuerte, muy hardcore. ¿Por qué te cuento esto? Porque en las encuestas y en las historias que estuve haciendo a través de mi Instagram de arroba NutriKaren, si no me sigues te recomiendo que me sigas por ahí, pues les pregunté sobre qué querían que hiciera el siguiente vídeo del canal y ganó el cómo me alimento en un día. Así que la dinámica va a ser la siguiente. Como les comenté, ese curso, ese seminario que tengo va a ser muy, muy fuerte. De hecho, me vine un viernes a Sevilla en el primer tren saliendo de Málaga que sale a las 6 y media de la mañana. Tuve que modificar los horarios de comida, el hotel no servía desayuno después de las 10, no llegué a las 10, la comida por los temas de pandemia es a partir de las 3 y media y yo me dije, ¿sabes qué? Me voy a organizar porque si no me voy a volver loca y aparte que uno gasta más de lo necesario. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Voy a documentarte cómo me estoy alimentando en estos dos días y medio con una cantidad modesta de dinero. Todo lo voy a comprar en el supermercado y todo lo voy a tener guardado aquí en mi habitación de hotel, en la neverita. De ese modo, pues vas a poder ver cómo me alimento cuando estoy afuera y cómo hago para poder no caer en la tentación de comer comida rápida ni de pedirme un McDonald's, ni de pedirme un tapeo, ni nada de frito, sino tratar de comer como a mí me gusta. Comer rico, pero sin gastar demasiado dinero porque voy ahí cuidando de no gastar demasiado. El hotel te cobra 12 euros por el desayuno y no es que esté mal, es un buen hotel, pero demonios, no quiero. Así que ahora mismo que son las 8 y media de la noche del viernes, voy a mostrarles lo que voy a cenar, pero no sin antes mostrarte cuál va a ser la materia prima con la que voy a trabajar a lo largo del fin de semana. Y te viene ahora. Como ustedes pueden ver, aquí he hecho el display de todo lo que voy a usar para alimentarme en la semana y les explico qué es cada cosa. Yo no les diré qué es perfecto, obviamente ustedes pueden comer con más libertad cuando viajan. Yo encontré, por ejemplo, que estaban vendiendo en el Mercadona las porciones de tortilla y me he comprado dos porciones que son de tortilla sencilla, sin patata, pero que llevan cebolla y calabacín. Entonces tengo dos raciones para el desayuno de cada día. Tengo también fruta que me la voy a distribuir entre el fin de semana. Este va a ser una de las comidas. Me compré uno bento, una bento box o como le llaman aquí, bento box, tal cual, que tiene ensalada wakame, seis rollitos California simples y unos con sashimi y unos pequeños trocitos de salmón para hacer un tartar. La salsa teriyaki seguramente no me la vaya a comer, pero el punto es que de verdad se me antojaba. Y yo dije, quiero comprarme la bento box y bueno, seguramente será la comida de mañana. Para gestionar la comida del domingo y las cenas de hoy y del sábado, tengo aquí una serie de combinados que los voy a ir gestionando. Ya les voy a mostrar a lo largo del video. Ok, lo primero que se me ha antojado, porque hoy comí muy ligero, va a ser el lacón y un poquito de la tabla de quesos. Si esto se deja abrir, sería maravilloso. No quiero darle con los dientes. Ah, genial. Este trae varios tipos de queso. No le voy a quitar todo el plástico porque después lo quiero volver a cubrir. Pero vamos a ver, tiene con cremoso, tostado, aquí dicen los nombres. Tiene cremoso, tostado, picante, tiene de varios. Entonces yo creo que voy a coger un poquito del fuerte. Véngase para acá el fuerte. Esto me gusta. Estoy súper impresionada de que todo cupiera en la nevera, de verdad, porque es chiquitita. Obviamente busqué muchas cosas en frío porque se conservan mejor, evidentemente. Pero bueno, el punto es que cupieron y ya vamos a probarlo para los siguientes días. Buenos días. Ahora mismo son las 10.50 de la mañana. Estoy en el break de nuestro curso y por eso me he venido al hotel, que estoy a cinco minutos. Es una maravilla y he venido a desayunar. Pues este va a ser mi desayuno. Esta es la tortilla del Mercadona que les comenté. No tiene mala pinta, la verdad. Yo creo que, de hecho, hasta se ve bastante rica. Vamos a ver qué tal está. Un cafecito con leche, unos trocitos de queso. Y si me tengo mucha hambre, pues veré la naranja porque la verdad se me antojaba. Confirmado que la tortilla del Mercadona está muy rica. Lo tengo que admitir, está muy rica. Y obviamente el quesito también. Así que buena combinación. Y nos vemos a la hora de la comida. Bueno, hemos llegado al hueco de la comida. Ya me pegué mi paseíto. He regresado. Y bueno, aunque no tengo del todo hambre, como vamos a terminar a eso de las 7, 8 de la noche, creo que es mejor comer ahora que son las 2 y cuarto de la tarde. Mentira, las 3 y cuarto. Entonces aquí tengo el sushi que les comenté antes con los sashimis, el wakame y el mini tartar con salmón. Yo creo que estará bien, no es demasiado. Igual no me comí toda la naranjita. Vamos a ello. Es una lástima, por cierto, no tener los palitos porque a mí me gusta comerlo con palitos. Pero bueno, vamos a ver qué tal está esto. Voy a empezar con la ensaladita wakame y un poquito de salmón. A ver qué tal. Tenía demasiado antojo de esto. Deseenme buen provecho. Pues nada chicos, ya terminamos el en vivo de los sábados y voy a cenar un poco. Creo que me voy a hacer quizá pues la mitad de esta ensaladita con un poquito de aceite y vinagre que tengo ahí en potecitos chiquitos. Y unos poquitos pimientos del piquillo. Y con eso voy a cenar, que tampoco tengo tanta hambre, pero sí quisiera de este saborcito. ¡Nyami! ¡Qué sabroso! Ya venían como troceaditos. Me encantan los pimientos del piquillo, de verdad. Me encantan. Este viaje fue auspiciado por Mercadona. Y yo les pregunté cuánto creían que había gastado. Entre 20, 50 o más de 100 euros. Pues bueno, aquí les va la respuesta. Precio total, 31,72 euros. Entonces nada, ya con esto me estoy ahorrando los 12 euros que me querían cobrar por cada día en el hotel, que ya son 24, más haber comprado cena y comida en la calle. Que quién sabe hubiese sido por un menú de 12 euros si era muy barato y de 22 quizás si era muy caro. Vamos a ver qué tal rinde esto. Me acaba de pasar algo súper bonito y es que el café me lo han invitado en el hotel porque, bueno, me hice conversación con la gente del hotel, les pregunté un poquito sobre sus vidas y tal. Y cuando tú te interesas por las personas, pues las personas también se interesan por ti. Y ha sido un detalle pequeñito que me ha encantado. Y nos encontramos aquí aproximadamente a las 10.40 de la mañana, el break. Y esto va a ser mi desayuno. Me piqué unas rodajas de naranja con unos trocitos de queso y la tortilla. Como ayer cené más que nada ligero, pues hoy amanecí con hambre y no sé a qué hora voy a comer, si acaso qué voy a comer. Y con la otra botellita de aloe vera que me compré, que se le ven los trocitos ahí. Seguramente no me terminaré de tomar el queso. Estos trocitos, pues no sé si me los vaya a comer, pero ya me serví los que tengo acá y con eso creo que más bien es más que suficiente. Al fin y al cabo era mucho queso. Así que buen provecho. En el bloque de la comida me serví lo que quedaba de los pimientos y me corté este salmoncito riquísimo. Estuve muy ocupada, así que fue una comida un poco rápida. Una vez ya en el tren, solo pude encontrar esta ensaladita disque saludable. No tenía muchos ingredientes, pero tampoco podía comprar algo que oliera mucho. Y todo se hace mucho más triste cuando mi novio me mandó este video y esta foto de el arroz que se hizo, que envidia me dio. En fin mi gente, que recuerden siempre que se trata de flexibilidad. Si no tienes el control, no tienes el control. Procura maximizar tus recursos, sacar el mejor provecho de ellos y sé feliz, trata de hacerlo de la mejor manera. Bueno, espero que este fin de semana junto a mí te haya servido para tú saber cómo hacerlo en tu caso. Cualquier duda no olvides escribirme que siempre respondo mensajes por arroba nutricarem. Déjame en la cajita de los comentarios qué más te gustaría saber, si quieres ver otro escenario, otras recetas, de qué otros vídeos, de lo que como en un día quieres, un poquito más de información. Y no olvides, si te ha gustado, dejar un me gusta, también suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos que estén buscando nuevas ideas de cómo alimentarse, ya sea que lo compartas por Facebook, por WhatsApp o por lo que tú quieras. Te invito también que cada domingo estamos sacando un nuevo episodio de mi podcast Un Café con Nutricaren y esos vídeos seguro que te van a gustar muchísimo. Te dejo las sugerencias de vídeos también de otras cosas de lo que como en un día aquí en la cajita de la descripción y arriba y nos vemos en un siguiente vídeo. Yo soy Karen Calderón, tu dietista-nutricionista. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!